Hola. Daré mi voz a las calles, no callaré, no callaré, no, no. No hay nada nuevo debajo del sol, generaciones van, generaciones vienen. Pero la tierra siempre permanece. He visto a los hombres debajo del sol, pergiversar la ley y gobernar bajo sus propios preceptos. Hombres que se olvidaron del Dios verdadero, hombres presos de sus debilidades que hicieron a muchos caer. Por eso, justicia de hombres no quiero, no, no. Por eso, sea el amor, el vínculo perfecto que nos enlaza, volvámonos a la senda que trazo el Creador. Oh, ciudad de justicia, oh, ciudad fiel. Oh, ciudad de justicia, oh, ciudad fiel. Volvámonos a la senda que trazo el Creador. Sea el amor, el vínculo perfecto que nos enlaza, volvámonos a la senda que trazo el Creador. Volvámonos a la senda que trazo el Creador. Volvámonos a la senda que trazo el Creador.